AGESOR TV Guillermo, ya adelantamos en AGESOR TV algunos detalles referidos a esta actividad que va a haber el próximo fin de semana. Vamos a contarles un poco más a los oyentes y a los televidentes de AGESOR TV de qué se trata. Bueno, esta es la tercera fecha del campeonato uruguayo de jet ski, motos de agua. Que se compone de dos partes, el primer campeonato que se corrió en la frontera con Brasil y la segunda, el campeonato de verano que arrancó en Punta del Este, en Solana, siguió en Fomento. Se corre este próximo domingo acá en Mercedes. La fecha siguiente en Fraiventos y termina en Colonia. La actividad va a ser arrancar el sábado con una travesía a Villa Soriano para reconocer el río. O sea, para que los pilotos reconozcan el río y quien se quiera sumar en cualquier embarcación que pueda hacerlo. Y el sábado empieza a las 11 de la mañana con un enlace hasta Villa Soriano, desde donde se va a alargar una carrera de velocidad pura. Y después, a partir de las 14 y 30, acá en la costa del río, las cuatro categorías de la asociación que van a estar compitiendo en varias mandas. La travesía del sábado a Villa Soriano, ¿qué hora va a ser? Arrancaría en principio a las 15 horas, dependiendo de la cantidad de gente y del clima. Y como usted lo decía, entonces con cualquier embarcación de recreo se puede participar, ¿no? Se puede participar, puede participar cualquiera. Incluso quien quiera correr también puede hacerlo en moto. Lo único que se les exige es la inscripción, el casco y el salvavidas. ¿Y para la inscripción? Bueno, ¿tienen que venir aquí al muelle 33? Van a tener que venir acá al muelle. No mismo acá al muelle, sino que va a estar la carpa armada ahí entre el muelle y el restaurante. Y ahí va a estar la organización y el restaurante. Esto a los efectos de no interferir, imagino, con la actividad del muelle y de la playa, ¿no? Exacto, no queremos molestar a nadie. Incluso tratamos de que la gente participe y pueda dar el mejor espectáculo posible. En cuanto a la actividad del domingo, sobre todo, pensando que ese día finaliza la Vuelta a Chaná de ciclismo, también se ha previsto no interferir en eso, ¿no? Por eso la actividad va a empezar después de las 14.30. Está previsto que la Vuelta a Chaná llegue a las 13, 13.30. Por eso nosotros empezamos 14.30. ¿De dónde proceden los pilotos, principalmente? La mayoría de los pilotos son de la zona de Montevideo-Canelones. Pero está previsto que vengan pilotos de Fraiventos. Probablemente vengan algunos de Brasil, que ya están compitiendo acá en el campeonato uruguayo. Y se invitó a participar gente de Argentina. ¿Posteriormente habrá otras dos fechas correspondientes a este campeonato? Sí, corresponden al mismo campeonato. Sería la cuarta fecha en Fraiventos y la quinta que es definitoria en Colonia. Por lo que tiene que ver con la actividad general, más allá de la fecha, es una disciplina que en cierta forma ha ido creciendo, ¿no? Ha ido evolucionando. Es una actividad que en el Uruguay hace muchos años que está instalada, tiene poca difusión, pero de acuerdo al volumen de gente que tenemos en el país, la cantidad de pilotos que hay es muy alta. Incluso hay pilotos que han participado internacionalmente y consiguiendo hasta un primer puesto. Pero teniendo en cuenta la cantidad de ríos, los ríos jaudalosos que tenemos, eso debería de pronto tener una dinámica mayor, ¿no? Sí, pero el tema es que la actividad es totalmente amateur. Entonces, si no hay apoyo de parte de alguna institución o de las intendencias, se hace muy difícil participar. Incluso, por ejemplo, yo competía y tuve que ir a correr alguna vez a Río Branco o a la Charqueada. Y para mí son 700 kilómetros y 700 de vuelta. Son 1.400 kilómetros en un fin de semana, más no solamente el gasto por el combustible, sino el tiempo. Esa es una de las dificultades más grandes que tenemos. Las distancias y la falta de apoyo. En promedio, ¿cuánto puede gastar una de estas motos de agua? En una competencia, ¿cómo la sea? Normalmente en un fin de semana, entre práctica y competencia, se gastan unos 150 litros de nasta por embarcación. ¿Y eso le toca naturalmente? Eso va del bolsillo del piloto. El participante. Sí. Un sacrificio enorme. Se hace porque a uno le gusta y nada más. Porque el trofeo que uno recibe es nada más que la satisfacción. Guillermo, esperemos que acompañe el tiempo, además, ¿no? Que siempre nos juega una mala pasada. Ayer fue un día, por ejemplo, de muchísimo viento. Hoy todavía también. Cuando estamos haciendo esta entrevista, hay un poco de viento, ¿no? Sí. Esperemos que el clima ayude para que la gente pueda arrimarse y ver las competencias. Salvo que Prefectura no nos deje la competencia, no se suspende. Supongo que Prefectura, si no hay un nivel de alerta naranja, nos dejará participar. Desde el viernes ya se va a estar trabajando aquí en la zona, ¿no? Sí. Desde el jueves de tarde ya se va a estar empezando a armar el circuito. Y como usted lo decía entonces, toda la actividad, la parte de logística, la base un poco de la fecha, va a ser junto acá al Mueche de los Tendritres. Sí. Así que la gente que se acerque, ¿no? Y pueda disfrutar de este espectáculo. Muchas gracias. Gracias a ustedes.